por este regalo de oír además en tu propia voz estos poemas que muchos ya conocíamos, habíamos leído. Me ha llamado la atención solo una cosa, ¿verdad?, cuando has comentado que tú creías en la utilidad de la poesía. Yo también creo en la utilidad y creo que aquí se ha demostrado. La poesía nos hace, nos recuerda que somos humanos, que a pesar del tráfago humano, efectivamente, de las prisas, de las muchísimas cosas que tenemos que hacer, somos humanos con nuestras fortalezas, nuestras debilidades. La lectura poética siempre nos conduce a un ámbito de encuentro con nosotros mismos, no solo con el poeta. Realmente un gran poeta es aquel en el que nos vemos reflejados, como dice un poema Ángel González. El poeta quiere también que el lector se vea reflejado como en un espejo en esa poesía y yo creo que en la tuya sí que es posible sentirnos así y, por lo tanto, es útil. Llegamos al final del Congreso y me toca hacer un balance. Claro, yo, como estoy en la organización, pues no puedo decir otra cosa que a nuestro modo de ver el Congreso, el balance del Congreso ha sido positivo. Un año más nos hemos reunido, hemos aprovechado, hemos buscado también esa utilidad que tienen los Congresos, primero en su parte académica. Nos ha servido para reciclarnos como profesores, para actualizar nuestros conocimientos, tanto en contenidos generales de lengua, de literatura y de cultura española, como en aspectos de didáctica, de metodología. Nos ha servido también para encontrarnos y sumergirnos en la cultura del lugar que nos acoge Burgos. Recuerdo que, y aprovecho ya para dar las gracias, que esto ha sido posible por la magnífica acogida que nos han brindado las instituciones de Burgos. El Ayuntamiento, que nos ha apoyado el Congreso desde el principio y que nos ha permitido también conocer, además con unas vidas estupendas, la ciudad de Burgos. Hemos hecho también un recorrido maravilloso por la provincia. Hemos visitado Lerma, hemos hecho el Silos, Covarrubias, gracias a la generosidad de la Diputación Provincial de Burgos. Y también aquí hemos de destacar el buen hacer de las guías. Esta además mucha gente también me lo ha dicho. Qué suerte hemos tenido esta vez con las guías. Parte académica, parte cultural. La parte cultural, además de las visitas, se ha complementado con recitales poéticos, con actuaciones. Una de un joven socio, cantautor, Juan Herrero. Y esta noche tendremos también en la cena final el grupo La Linga. Yo no sé si tú lo conoces. Este es un grupo no totalmente profesional. Ellos tienen sus propios trabajos, pero además tienen esta afición. Es un grupo de rock de Valladolid, pero que versionan también a poetas castellanos actuales. Y otras, ahora están también con un proyecto de un montaje sobre el eje de Miguel de Libes, pero en concreto esta noche nos mostrarán un montaje que tienen sobre poemas de autores castellanos. Pero además de todo este enriquecimiento que nos llevamos, la EPE como siempre presume de esos lazos humanos que están recogidos en sus propios estatutos. Pocos estatutos, asociaciones tienen recogido fomentar los lazos profesionales y también los lazos humanos. Y eso se nota. Los jóvenes que se van incorporando siempre dicen que aquí encuentran algo que no encuentran en otras asociaciones o en otros congresos en los que solo prima lo académico. Muchos jóvenes vienen y casi todos veréis y repiten. Yo tengo que dar las gracias a toda la Junta Directiva, al Comité de Organización en el que este año se han incorporado, como digo, socios jóvenes que además, pues por ejemplo, Leire es la que ha sido responsable de la página web específica del Congreso, Beatriz Herano, Lorena, Mohamed, los becarios que hemos tenido, Violeta, etc. Sin ellos, desde luego, esto sería posible. Y por supuesto, mi último agradecimiento, mi última conclusión, tiene que ser para la Universidad que nos ha acogido, la Universidad Isabel Primera de Castilla. Como le dije en el acto de inauguración, tengo que dar las gracias en primer lugar al rector, aquí presente y que será el que encierre el acto. Pero tengo que dar las gracias también al equipo, un equipo amplio, lo cual es muy importante, muy bien estructurado y con unas funciones específicas que han cumplido con rigor. Entonces, yo dije y reitero este agradecimiento, pero sobre todo este deseo que en realidad estoy segura de que se va a cumplir. Deseamos desde la EPE un largo futuro y un gran éxito a esta joven universidad, llevados tres años, creo, y además también una universidad joven por los años que lleva, pero joven porque está afrontando un gran reto, que es poder llegar con su enseñanza a todo el mundo a través de la enseñanza online. Como decía, yo, es un deseo que expreso aquí, pero sobre todo es casi una seguridad de que tendrán mucho éxito a juzgar por lo que hemos podido ver estos días. En buena acción de todo este equipo, la entrega, la generosidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí me tenía que ser, que toca a mí, hacer la consura. Y la tengo que hacer, en primer lugar, dando las gracias. Dándote las gracias, Luis Alberto, por haber compartido este rato con nosotros, por habernos hecho esta recital de poesía, por habernos hecho ver que la palabra se utiliza para la belleza, para las emociones, para quienes como yo nos dedicamos a utilizar la palabra en muchas ocasiones como si fuera un bisturino, un médico al derecho y que hay que depurar, quitar situaciones y sobre todo hay que ordenar, hay que limitar. En cambio, cuando utilizáis la palabra para el verso, para el arte, para las emociones, la verdad es que hay otra dimensión. Y entonces muchas gracias por tener. Y muchas gracias también, y esto es muy personal, muchas gracias porque muchos de nuestra generación, y me ha hecho mucha ilusión poder te la ayudar, pues esa frase que dijiste para este mon dragón, hola mi amor, soy yo tu lobo, fue tan importante, era tan fácil decirlo, que si siempre la respuesta era que no éramos el lobo, y para los decían que si éramos el lobo, la mirada nos tocaba en morderos, por lo cual era aquella rama. Pero desde luego fue un elemento que, desde el final de los 70 a los últimos de los 80, mis amigos, mis compañeros de la universidad, fue tan utilizada y tan bien llevada por el mon dragón, que esta mon dragón, que ha sido siempre muy reciente. Pilar, ¿qué decirte? Yo creo que la presencia masiva en el Congreso ha sido una cuestión excepcional. El programa era extraordinario. Yo creo que los objetivos que os habíais marcados, de compartir nuevas tendencias, la metodología, tener este encuentro personal que siempre está necesario entre profesionales, pues es un motivo de satisfacción. Creo que lo habéis hecho, según me han dicho, ha salido todo perfectamente bien. Hasta el punto que para mí está tan bien hecho que os habéis dejado cosas. Es decir, sé que no existaba nadie, claro, hay que volver, hay que verlo. Yo creo que también hay que darse una vuelta por el monasterio de la Opuesta, uno de los orígenes del castellano, que nos va a llevar a casa y casa a esta Vizcaya. Hay unas montañas que para mí tienen una significación especial, que son las montañas de la Sierra de la Alemán, donde en la parte de Riojana tenemos a Nilla de la Cocoya y en la parte de Urgalesa, Santo Domingo de Silos. Ahí hay unas montañas de lengua, hay unas montañas de orígenes, porque también en esas montañas de las faldas están los yacimientos de la Puerca. Luego creo que habéis hecho bien hasta dejar algo pendiente. ¿Por qué? Porque así volvéis. Porque así volvemos a estar juntos, podéis volver a reflexionar, podéis enriquecernos con vuestras reflexiones y nosotros disfrutar de vuestra compañía. Y cuando se trata de las gracias, pues a veces el que está aquí es el que hace la cronocura. Pero ha dicho algo Pilar, que para mí es muy importante. Detrás de las personas o de quienes dirigen los procesos hay equipos, hay personas. Yo quiero dar las gracias al equipo de comunicación, a los responsables de audiovisuales, a toda esa gente que con su trabajo silenciosa nos hacen agradable, que nos permiten dejar constante lo que se ha realizado y que creo que es un trabajo incumiable no siempre y suficientemente agradecido. Y nada más, deciros un gracias a todos, gracias por vuestra presencia. Os decía el primer día que esperaba que disfrutarais, que estuvierais a gusto, que esto fuera algo que ocupara un espacio en vuestra memoria y espero que se haya sido. Por lo tanto, voy a declarar clausurado en Congreso, pero a la vez os voy a decir un hasta siempre porque aquí tenéis vuestra casa, la casa de donde seáis a la primera vez. Aplausos. 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 teníamos un ejemplar de las actas del Congreso de Cáceres. Entonces, como había de otros congresos que os las podíais llevar, quizás alguien ha pensado que ese también, y no, ese era un ejemplar único. Si por favor alguien lo tiene, que lo devuelva, porque era de una persona. En segundo lugar, os recuerdo que esta tarde tenemos, los que quieran, una visita guiada en el Museo de la Evolución Humana, a las cinco y media. Después, la cena de frasura es en el hotel Palacio de los Blasones, a las nueve y media, es en la calle Fernán González, en realidad es esta misma calle, solo que al principio, o sea, abajo, es el número sextil. Y por último, por último, que nos encantaría hacernos unas fotos en estas magníficas escalinatas y de recuerdo de la universidad. Entonces, si os parece ahora, salimos y nos hacemos una foto todos juntos. Gracias.